Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Peggle Continuamos exactamente por donde lo dejamos, un jugador y tenemos un nuevo maestro que lo tenemos aquí Los flippers siguen en juego, maestro Claude la langosta, marinero Aquí llega Claude desde las profundidades del océano con una dosis doble de flipper En cuanto demuestre un par de trucos te sentirás como pez en el agua golpeando las bolas contra el muro No te avergüences, sumérgete bajo el mar Mi poder mágico, mi poder mágico, son los flippers Una vez que golpeas la ficha verde, pulsa el botón A para mover los flippers Oh yeah Que grande eso Además duró un montonazo, eh Ah, maldita sea, tío Ostras, como mola, tío Esto sí que mola Ya solo por eso es un GG enorme Ojo Bueno Se hizo lo que se pudo Vamos a quitarnos este Ahí, ¿te visto? Boom Boom Ahí Cae, 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 cae Bueno, también puedes hacer eso Ole Oye, esta habilidad, esta sí que mola Lo que pasa es que no haces nada realmente Porque, no, me refiero a que no haces nada porque siempre vas a salir al mismo sitio, no por otra cosa En la posición actual que están los bloques, claro Eso también es verdad Ole Esto, bueno, esto es el mejor, pero sin duda alguna Vamos Uy, maldita sea Venga Cañita de la buena Ojito, ojito Ah, maldita sea Vamos a hacer el golpe Uy, no le ha dado Pero, ojito, eso no significa Ahí, ¿te visto? Madre mía, el pinball aquí Que tenemos montado Uy, maldita sea Vamos a darle Venga, Extreme Flipper Nos pasamos a la primera pantallita Me gusta mucho, eh Esto del Flipper, tío Mola Mola, amigo Pantalla 5-1 terminada Madre mía, el Sebastián este Venga Nos lo pasamos Reconcholis Ese pez está en medio Golpéalo para convencerle De que se mueva Get out Get out Get out Get out Uy, va Proyección con estilo Me acaban de dar un logrete Eso siempre renta Mogollón O sea que Ojo Me voy a quitar Todo lo que pueda, eh Ahí te he visto Ahí te he visto Porque si consigues bola extra Vale, bueno Hay a veces que Directamente por mucho que quieras No se puede Vale Vale, me gusta cuando quito tantas Eso mola Ahí te he visto Esto es otra cosa, ves Esto ya es otra cosa Ojito, bolica Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Es que otra cosa no te puede Vaya Ese turno ha sido Nefastísimo, eh Bueno, y si ya ni te cuento Pero nefasto Nefasto Vamos, que no he aprovechado Nada Los flippers En esta ocasión Pero nada Nada, nada, nada O sea que Wow Bueno, a ver Yo creo que si no lo vamos a pasar Pero el problema Es que va a estar un poco Complica la cosa Oh, ese rebote Me ha molado Ese rebote Si que ha rentado Mogollón Y queda uno Fíjate Todo lo que hay en medio Tío Bien Menos mal Yo creo que ¿Cuál puede ser el rebote, tío? Ahí lo tenemos ¡Oh! Lol Lol Ahora sí Ahora sí Ahora sí, hombre Faltaría más Uy, que bien lo he cuadrado ahí, eh Pero Le ha faltado ese poquito, tío Uy, uy Esto se mueve mucho Sí, sí Esas olas son espinosas Tómate tu tiempo Y lo conseguirás Bueno, esto de mi tiempo Entiéndeme O sea, va a ser en plan Que salga lo que salga Básicamente Que es lo que Estamos esperando todos Ahí Con esos rebotes tan extraños Como siempre Porque No puede ser de otra forma O sea, no hay más A ver Estarían muy bien los flippers De verdad Bueno, y si ya caes dentro Bueno, eso ya es un GG Como una casa Bueno, eso Y eso ya ni te cuento Eso sí que ha molado Mogollón Bueno Por lo menos hemos conseguido Darle un poquito más Voy a lanzarlo por aquí Ay Me quito ya Esos de esa zona Activamos de nuevo Los flippers Y como consecuencia Uy Qué bueno Vale, quería quitarme Ah, bueno Pero me voy a quitar Ahí te he visto Es papel de la ola Qué bueno A ver, me voy a quitar este pesado Porque Ahí te he visto Ahí te he visto Cuidado, cuidado, cuidado Uy Es que me tengo que quitar Estas cosas, tío Esos rebotes Los flippers Últimamente No los estoy aprovechando En nada, nada, nada Nada, eh Ay, maldita sea Qué bueno, qué bueno Qué bueno eso, tío Bien Por lo menos hemos aprovechado El disparillo Bien Ahí te he visto Ahí te he visto Chaval Ahí te he visto Di que sí Ojo que cae Ojo que cae Uy A ver Tengo que darle Está chungo, eh Está chungo, chungo, chungo Bueno Radical Ahora sí Toma ya, eh Me encanta cuando hace la pirámide, tío En serio Extreme fever Y nos pasamos La pantallita Vamos a la cuarta Puedes mantener los flippers En la posición arriba Manteniendo pulsado el botón A Sí, vamos Lo que acabo de hacer Hace relativamente poco Vamos, cualquiera que ha jugado un pinball Eso Lo sabe Venga, hace el tobogán Ahí te he visto El problema Es que El problema es que está esto en una posición Muy, muy guarnilla Esto Es que No te creas que puedo aprovecharlo demasiado Es extraño A ver Es que Fíjate que rebotes Nunca sabes lo que va a pasar Y eso es lo que me mola de este juego ¡Ah! No llegó Dale al otro Ahí te he visto ¡Uy! ¡Qué poquito, tío! Vale Por lo menos lo he conseguido ¡Ey! Bueno, bueno ¡Muy! ¡Ole! Ese rebote sí que me ha molado A ver, es que en esta pantalla tampoco puedo utilizarlo mucho O sea O sea, puedo hacer O sea, es lo que hay, básicamente ¿Sabes? Es que rebota Es que hay muchas cosas por en medio, tío Esta pantalla va a ser muy curiosa, eh Y no me extrañaría que la repitiese No me extrañaría, eh Es que fíjate Los rebotes que hace Bueno, por lo menos me he quitado eso Y... ¡Ay! Tenías que haber caído, tío ¡Oh! Bueno, vale, vale, vale Por lo menos ¡Me queda una! ¿Cómo hago esto? Tío Yo flipo, tío Y es que encima caen el de 100.000 O sea, encima caen el de 100.000 Yo flipo, tío Cuando me queda un disparo Algunas cosas que es que vamos Yo no sé Buah, en serio Puedes obtener la graduación de flipper Golpeando la bola hacia atrás Contra el muro En serio, tío Esto ha sido... Vamos ¿Veis? Esta batería sí que viene bien para los flippers, tío Esta sí Pero claro Hay que golpear bien a eso A ver Ojo Caes bien Menos mal Vale, me voy a quitar ese lado Bueno Ey, ¿por qué va tan lento ahora? Vale, eso Me lo he quitado Era lo que quería Además un disparo largo 25.000 puntitos ¿Me quito el de la esquina? Vale Por lo menos vamos a mirar el lado bueno Oigo, tú A ver, sabía que iba a botar Hacia ese lado, pero Es que hay muchísimas Muchísimas azules, ¿eh? En esta pantalla Muchísimas Mucho más que hay de costumbre Ah, maldita sea, tío Venga, haz la escalarinita ¡Ay! Tendrías que haber caído ¡Ay, maldita sea! Bueno, a ver, a ver Bien, puntuación Puntuación Eso sí Bien, 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 bien Ah, y uno más Si hubiese conseguido una bola extra ¡Ojo que le da! ¡Ojo que! ¡Bien, tío! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Qué bien se está dando este, tío! Vamos a quitarnos Esto de en medio Que es básicamente Lo que nos hace falta Vale, pero quería quitarme dos No ese solo ¡Ojo! Le doy Vale Y nos pasamos también la pantallada, chicos ¡Ole! ¡Ole! Ahora pesa más, tío Vale, pero lo conseguí meter en el decimil Que es el que quería ¡Sí, chaval! Y nos pasamos Este maestro Peguel, chicos Espero que os haya encantado Si ha sido, por favor No dudéis en darle un botón de me gusta Justo abajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao!